Ya le dije que sí, oiga. Julleta, placas... ¿Ustedes traen ese carro? Sí. Anda... ¡Negro! La mala subió, oiga. El 28 la... No, estoy afuera, un ejemplo, se me da que hay diferentes unidades. Esta, esta, la unidad P2582. ¿Dónde está el municipio? ¿Está otro unidad? Sí, pero... ¿Dónde está el municipio? Dígame. Claro. ¿Dónde está el municipio? Sí. Ahí, es una estación que no se quiere, porque hay un municipio público, pero ahorita... ¿Está cerca del establecimiento y no puedo...? Dale, dale, por favor. Dentro de ese lugar, no puedo decirlo, oiga. Es que... Es el que está enfrente del marco. El hombre que rescató al actor, dice a la policía que Rafa iba corriendo, gritando que lo estaban siguiendo y querían matarlo. Luego la policía cuestiona a Rafa a quién lo estaba siguiendo. Espera, espera, sé lo que quiere. Oiga, oiga, me hacen muchas preguntas. Oiga, me hace muchas preguntas. Oiga, me hace muchas preguntas. Oiga, me hace muchas preguntas. ¿Veniendo con él? ¿Dónde está? Yo realmente ahorita lo subí. ¿Andaba terminando? Sí, venía corriendo, desesperado, desesperado. No, no. No, no. No, no. Oiga, ¿qué te andas siguiendo? Eh, ¿qué te andas siguiendo para avisar?